El Consejo Provincial de la Lucha contra la Droga y el Narcotráfico volvió a reunirse en una nueva jornada con todos sus representantes de organismos judiciales, Ministerio Público Fiscal Provincial y Federal, fuerzas de seguridad, distintas áreas del Poder Ejecutivo, la Iglesia, la Municipalidad de la Capital y la Cámara de Senadores, siempre con la premisa de llamar la atención respecto de lo que es la lucha contra la droga y el narcotráfico. Este Consejo ha decidido trabajar, a partir de ahora en más, en dos mesas, una que apuntará específicamente a las tareas de prevención, capacitación y asistencia y la otra que profundizará el combate, el delito a través de las fuerzas de seguridad, la justicia y los organismos legislativos. Recordemos que en estos primeros días se concretó otro encuentro por el cual se cuenta ya con un plan integral elaborado con la base de informes presentados en una reunión anterior por los responsables de cada área involucrada en este trabajo.